Buenos días mis pequeños, bienvenidos papitos, bienvenidos alumnos a una clase más trabajando desde casa. Les habla la profesora Cintia Montañez y vamos a desarrollar el curso de aritmética. El día de hoy vamos a resolver problemas con adición y sustracción con cifras hasta de 5. Muy bien chicos, a ver, para nosotros poder resolver problemas de adición y sustracción vamos a aprender ya y vamos a ver algunos procedimientos y estrategias que nos van a ayudar a poder resolver más rápido y de una forma eficaz los problemas. Por ejemplo, tenemos en la primera estrategia nos dice debemos de primero comprender, ¿no? Aquí debemos de resaltar todos los datos significativos del problema que nos están dando, ¿ya? Luego tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que razonar, ¿ya? Y debemos de analizar el problema. Aquí debemos de preguntarnos qué es lo que nos están proponiendo, ¿ya? Y también qué es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿ya? Luego vamos a encontrar también el tercero que es ejecutar, ¿ya? En ejecutar nosotros tenemos que operar, ver, ¿ya? Qué operaciones vamos a realizar, ¿no? Es de acuerdo al contexto del problema. Si vamos a tener que sumar, vamos a tener que restar, ¿ya? Aquí debemos de encontrar la relación, ¿ya? Entre los datos, ya que nos están dando de problema y también sobre el objetivo, ¿ya? Lo que tenemos que lograr. El último, la última estrategia viene a ser responder. Aquí vamos a anotar el resultado de lo que nos están pidiendo, de lo que hemos estado desarrollando, ¿ya? Aquí vamos a expresar la solución mediante una frase. Por ejemplo, si me dicen, ¿cuántas manzanas hay en la canasta? ¿Ya? Entonces, si yo sumé 5 más 4, me dio en total 9, ¿verdad? Pero, ¿cómo responderé esa pregunta? A ver, ¿hay 9? No, tiene que ser de una forma más explícita, ¿ya? Entonces, en la canasta hay 9 manzanas, ¿ya? Para completar y responder a la pregunta de tu problema. Muy bien, pequeños. Estos son los 4 pasos para poder desarrollar mejor nuestros problemas. El primer paso es comprender. Debo de leer 2 a 3 veces el problema para poder entenderlo, ¿ya? Luego debo de pensar, debo de razonar sobre la pregunta que me están haciendo, que es el objetivo del problema, lo que tengo que hallar. Luego, el tercer paso es ejecutar. Debo de decidir qué operación utilizaré, adición o sustracción. ¿Y cuándo debe ser adición y cuándo debe de ser sustracción? Muy bien, para ello tienes que darte cuenta. Por ejemplo, si en un problema te dice, María compró 10 manzanas, ¿no? Y Renato le regaló 2 manzanas más. Entonces, a ver, si María tenía 10 y le regalaron, cuando tú regalas algo, ¿le estás aumentando o le estás disminuyendo? A María le está aumentando, ¿verdad? Ahora, si a mí me dijera, le están quitando, yo restaría. Pero, como la pregunta le dice, entonces, ¿cuántas manzanas en total tiene María? A ver, si ella tenía 10 manzanas y le regalaron 2 más. ¿Cuántos tendrá? ¿12? Correcto. Entonces, tenemos que darnos cuenta también en las palabras que utilizan en los enunciados. A ver, para poder darnos cuenta si está aumentando o si está disminuyendo. Ya, si le están agregando o le están quitando. Muy bien, aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Miren, dice, Andy tenía 758 taps. Si le regaló 138 a su amigo Enrique, ¿cuántos taps tiene ahora Andy? A ver, estrategia número 1. Voy a comprender el problema. A ver, ¿de quién me están hablando? De Andy. Andy tenía 758 taps, ¿verdad? Dice que él, de los taps que tenía, le regaló 138 a su amigo Enrique. Ahora, ¿ya? Y esto yo voy anotando los datos más sobresalientes, más importantes, lo anoto en mi cuadro. ¿No? Yo estoy trabajando con este cuadro. Si ustedes desean, lo pueden hacer también directamente, ¿ya? Pero siempre colocando los datos, con el cuadro o sin el cuadro. Entonces, yo en datos he colocado, Andy tenía 758 taps. Muy bien, debajo, regaló 138 a Enrique. Entonces, ahí pongo mi pregunta. Ya, es lo que me tiene que hacer pensar. Me dice, ¿cuántos taps tiene ahora Andy? Sí, a ver, él tenía 758 taps. Si le regaló 138 taps, a ver, ¿cuántos taps tiene ahora? ¿Qué tendré que hacer? Ah, mis, aquí voy a pensar y voy a hacer la estrategia de ejecutar para poder ver qué operación voy a realizar. Si sumaré, restaré, multiplicaré o dividiré. A ver, mis, si me están diciendo que él tenía una cantidad y al regalarlo, ¿no? Disminuyó su cantidad. Entonces, ¿qué haré? Mis, voy a tener que restar el total que tenía menos lo que le regaló a su amigo. Correcto. Muy bien. Entonces, la operación sería la siguiente, 758 menos 138. Entonces, lo voy a restar, ¿verdad? Resto unidades, 8 menos 8 es igual a 0. Si tengo 5 unidades y le quito 3, me quedan 2. Si tengo 7 centenas y me quitan 1 centena, ¿cuánto me quedan? 6, mis, ¿cuánto me salió en mi operación? 620. Muy bien, pero aquí no acaba el problema. Tú tienes que responder, ¿ya? Que es la última estrategia. A ver, si la pregunta fue, ¿cuántos taps tiene ahora Andy? ¿Cómo responderé? Andy tiene 620 taps. ¿Ya? Yo no puedo colocarle de frente. 620. ¿Por qué? No sé si... ¿Qué serán los 620? Si son taps, soles, monedas, ¿no? Entonces, tengo que especificar y tengo que responder a la pregunta del problema. De una forma más específica. ¿Está bien? Pasamos ahora a los siguientes ejercicios que vamos a desarrollar. Muy bien. Ahora, ejercicio número 1. Escucha atentamente. Durante las elecciones municipales en la provincia de Guaral, votan 45.349 personas. Si de ellos 29.789 son hombres, ¿cuántas mujeres votaron? A ver, nos dice que hubo elecciones en Guaral, ¿verdad? Dice que ellos han votado 45.349 personas. ¿Ya? Si de ellos, de esa cantidad total, ¿ya? 29.789 son hombres, ¿cuántas eran mujeres? ¿Verdad? Muy bien, mis, empiezo a rellenar mi cuadrito de datos, ¿no? En datos voy a anotar y voy a escribir, ¿no? Todos los datos significativos del problema. Por ejemplo, yo anoté así. Total de votaciones, ¿no? Total de votos. 45.349. A ver, los hombres, en hombres nada más han sido 29.789. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas mujeres votaron? A ver, si el total de votaciones en el 45.349 votos, ya ahí están los votos de tanto hombres como mujeres. Pero me estás dando un dato extra, que en hombres han votado 29.789. Entonces, a ver, ¿qué operación utilizaré para poder saber, ya, cuántas mujeres votaron? Mil. Voy a tener que restar el total de votaciones con el número de votaciones de los hombres. Porque lo que me resta serán los votos de las mujeres. Muy bien, entonces voy a colocar, ¿no? 45.349 menos 29.789. Correcto. Ahora voy a empezar a restar por las unidades. 9 menos 9, tenemos 0, ¿verdad? Si tengo 4 decenas, ¿le puedo quitar 8? No, ¿verdad? Entonces, mi 3, que son las centenas, me tienen que emprestar 1. Le digo, vecino, ¿me emprestas una centena? Sí, vecina. Entonces, me emprestó y se convirtió en 14. Ahora sí puedo restar 14 menos 8 es igual a 6. Muy bien. Luego, en mi centena voy a tener el número de... 2, ¿verdad? Ahora, 2 centenas menos 7, ¿podré restar? No, mis... De las 5 unidades millar me deben prestar 1. Y yo me convierto en 12. 12 menos 7 es igual a 15, ¿verdad? 12 menos 7 es igual a 5, perdón, ¿ya? Luego tenemos... 4 menos 2 es igual a 1. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas mujeres votaron? El resultado entonces será, votaron 15,560 mujeres. Muy bien, pequeños. Ejercicio número 2. Nos dicen que en Aucayama sembraron 67,876 hectáreas de palta. En Guando, 45,320 hectáreas. Y en Esperanza Alta, 3,140. A ver, ¿cuántas hectáreas de palta sembraron en total? Ay, Ami, aquí entonces yo tengo que juntar, ¿verdad? Tengo que juntar el total de hectáreas que sembró de palta en Aucayama, en Guando y en Esperanza Alta. Para poder saber, ¿no? ¿Cuántas hectáreas en total se sembraron? Muy bien. En datos entonces escribo, ¿no? Aucayama, 67,876. En Guando, 45,320. En Esperanza Alta, 3,140. Como la pregunta es, ¿cuántas hectáreas de palta sembraron en total? Voy a tener que sumar, ¿verdad? Al juntar, yo tendré que sumar. Entonces sumo la cantidad ya de hectáreas que sembró Aucayama, más la cantidad de Guando y más la cantidad de Esperanza Alta, para poder saber cuántas hectáreas de palta sembraron en estos tres lugares, ¿verdad? Entonces sumaré 67,876, más 45,320, más 3,140, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar a sumar por las unidades. 6, más 0, más 0, 6. 7, más 2, es 9. Más 4, 13. Correcto, muy bien. Ahora, 8, más lo que lleva 1, 9. 9, más 3, 12, más 1, 13. Llevo 1, ¿ya? Luego tendré que sumar. 7, más 1, lo que lleva 8, mis 8. 8, más 5, 13. 13, más 3, 16, más 1. 6, más 4, más 1, es igual a 11. ¿Cómo se lee ese número, mis? Tiene 6 cifras. Se lee 116,336, ¿no? Y ahora voy a tener que responder. Si mi pregunta es, ¿cuántas hectáreas de paltas sembraron en total? Yo responderé, en total sembraron 116,336 hectáreas de paltas. Muy bien, seguimos. Ya, a ver. Siguiente ejercicio. Una señora va a la tienda y hace compras por un total de 380 soles. Y ella paga con dos billetes de 200 soles. Entonces, ¿cuánto le regresan de vuelto? A ver. Aquí tenemos que comprender el problema. Nos dice que una señora va a comprar a la tienda. A ver. Ella compra, ¿no? Y tiene que pagar 380 soles. 380 soles es lo que tiene que pagar. Pero ella le da al vendedor dos billetes de 200 soles. ¿No? Entonces, lo que aquí se quiere averiguar es cuánto le darán de vuelto. Le regresan de vuelto. Entonces, anoto mis datos. Mi total de compras, 380 soles. Es lo que tengo que pagar. A ver. Paga con dos billetes de 200. A ver. ¿Cuánto es dos billetes de 200? ¿Ah? ¿Cómo haré? Sumo mis dos billetes de 200. 200 más 200. Es igual a 400. Entonces, ¿con cuánto le pagó la señora al vendedor? Con 400 soles, ¿verdad? ¿Y cuánto era lo que ella tenía que pagar nada más? 380. Ah, ya. Entonces, a ver. ¿Le va a dar vuelto o le falta? ¿Sí? Ya tenía que pagar 380 y le pagó con 400. Vamos a pensar. ¿Le falta para completar 380 o le sobra dinero? Muy bien. Le sobra, ¿no? Entonces, vamos a averiguar cuánto le regresan de vuelto. A ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué operación voy a realizar? La resta. Muy bien. De los 400 soles que le di, ya ella, el vendedor, tenía que cobrarse 380. Por eso le estoy restando 400 menos 380, ¿no? ¿Y cuánto me sobró entonces? De vuelto. 20 soles. Pero la pregunta es, ¿cuánto le regresan de vuelto? ¿Cómo responderé? Le dan de vuelto 20 soles. Muy bien, pequeños. Vamos con el siguiente ejercicio. Martín va a comprar una cocina en 700 soles. A ver, ¿qué más va a comprar? Un televisor que vale el doble de la cocina. ¡Ah! ¿Cuánto costará? A ver. Una refrigeradora que cuesta 890 soles. A ver, ¿cuánto gastó en total? ¿Cuánto gastó en la cocina, en el televisor y en la refrigeradora? Mira, ese está bien fácil, ¿no? Entonces, en mis datos yo voy a colocar cocina 700. Muy bien. A ver, en televisor yo tengo que hallar cuánto me costó, porque aquí me dan un enunciado. Le va a costar el doble de la cocina, el doble, dos veces, el doble. A ver, el doble de la cocina es 700 más 700, ¿verdad? Dos veces 700. Entonces, ¿cuánto será a ver? 700 más 700. 1,400. Muy bien. Eso le costó el televisor, ¿ya? Una vez que ya tengo el dato del televisor, ¿ya? ¿Cuánto le costó la refrigeradora? 890 soles, ¿correcto? Y mi pregunta es, ¿cuánto gastó en total? A ver, ¿cuánto va a tener que pagar por los tres artefactos? ¿Qué voy a hacer yo? A ver, la palabra en total es mágica, ¿ya? Porque siempre que te pidan en total, ya la mayoría de problemas se van a tener que sumar, ¿verdad? Entonces, aquí sumaremos cuánto le costó la cocina, más cuánto pagó por el televisor, ¿ya? Y cuánto le cobraron la refrigeradora. Sumaré todas esas cantidades. Mis, ¿pero por qué usted ha sumado 1,400 primero, luego 890 y al último 700? Ah, ¿se acuerdan que hablábamos, ¿no? Con una de las propiedades de la adición, que era la conmutativa, ¿verdad? El orden de los sumandos, el orden de los números que se suman, no alteran al resultado, ¿ya? Si ustedes desean, lo pueden sumar primero 700 más 890 más 1,400. Yo lo estoy ordenando de mayor a menor, ¿ya? Pero el resultado te va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces, voy a sumar unidades, 0 más 0 más 0, 0 mis, a ver, decenas, 0 más 9 más 0. ¿Cuánto es? 9 mis, porque los ceros no se cuentan, pues no valen nada. A ver, luego, 4 más 8 más 7, a ver, 4 más 8 es igual a 12. 12 más 7 es igual a 19, muy bien, ¿no? Y en unidades de millar tenemos 1, más 1 lo que lleva 2, ¿no? En total, entonces, me salió como resultado 2,990. Pero ahí no termina el problema. Yo tengo que responder la pregunta de mi problema. ¿Cuánto gastó en total? Entonces, yo responderé. Gastó en total 2,990. Muy bien, pequeños. Seguimos. Siguiente problema. En Guaral, dice, recibió en el mes de mayo 2,259 turistas y en junio 1,700. ¿Cuántos turistas visitaron mayo y junio? A ver, nos dice que en Guaral vinieron unos turistas en el mes de mayo. Fueron 2,259. Y en junio también vinieron los turistas. ¿Cuántos fueron? 1,700. Ya, entonces, los voy anotando, estos datos importantes, en mi cuadrito de datos. Colocaré mayo 2,259, junio 1,700. Y la pregunta del problema es, ¿cuántos turistas visitaron mayo y junio? ¡Qué fácil, Miss! Si mayo fue 2,259 y junio 1,700, entonces, en operación yo tendré que sumar, Miss. ¿No? Tendré que juntarlo, unirlo, estas cantidades para poder saber, ¿ya? En total, ¿cuántos turistas visitaron entre mayo y junio? Correcto, voy a sumar, Miss. Sumaré unidades. 9 más 0, 9. 5 más 0, 5. 2 más 7, 9, Miss. Y 2 más 1, 3. ¿Cuánto me salió la suma? 3,959. Si mi pregunta es, ¿cuántos turistas visitaron mayo y junio? ¿Cómo podré responder? Visitaron en total 3,959 turistas, ¿ya? Ahí lo van a tener que completar, por favor, turistas. Siempre hay que ser más específicos, ¿ya? Ahí lo completan. El último problema, chicos, durante el censo del 2017, una joven tuvo que censar a 1,987 familias. Si ya ha censado a 558 familias, ¿cuántas familias le faltan por censar? A ver, voy a comprender, voy a analizar, voy a pensar sobre qué es lo que me está explicando el problema, ¿no? Nos habla de una joven que tiene que censar a 1,987 familias. Pero ella ya ha censado a una cantidad de 558 familias, ¿no? ¿Llegó, llegó, llegó al total que es 1,987 o le falta? ¿O ya sobrepasó? No, mis, le faltan todavía poder censar a más familias para poder llegar a completar los 1,989 familias, ¿verdad? Entonces, eso, lo voy a tener que anotar en mis datos. Tuvo que censar 1,987 familias. Ya censó, dice, al 558. Luego, ¿cuántas familias le faltan por censar? En operación, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Mis, vamos a tener que restar el total de familias que tiene que censar la joven menos lo que ya censó. Para poder saber cuántas familias le faltan censar todavía. Ya, mis, vamos a ayudarle entonces a la joven. Voy a restar 1,987 menos 558, ¿ya? ¿Y cuánto me sale de resultado? Mis, me sale 1,429. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta de tu problema? ¿Cuántas familias le faltan por censar? ¿Y cómo vas a responder? Le faltan por censar 1,429 familias. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Les envío un abrazo virtual.